En este caso estábamos hablando de él, no de nosotros. Ah, no, sí. Nosotros es Falla el Juego. Sí, siempre. Cuando a él lo matan es porque es de madera, olvidate. Es un custom. Un custom de madera. No es para todos iguales. ¿Vamos, Loll? ¿Vos, Helix? Apa, soy yo. Bueno, a ver. ¿A dónde vamos, chicas? ¿Vamos a Botilucios? Vamos a Botilucios. Ahí está, ¿eh? ¿Ya tiene la autobusa? No. ¿Aquí? ¿Sí? ¿Vos sí? No. Tengo el arma, pero no el... El mono hizo la misión por la mitad, sí. Igual llegué hasta donde me interesaba. Era... Sí, sí, sí. ¿Cómo crees eso? No me gustó una puta vida, mirá. Ya, eso no. No, cari lindo, ¿eh? ¿Estás con eso? ¿Estás con eso? ¿Estás con eso? Ya sé, claro. Ya sé. ¿Ya sé el galán, el lagrán? Mirá. Mirá. ¿Qué, cayó otro o no? No, no fui yo que me tiré del techo. Ah, nomás usted. No, no. No, no. No, no. No, no. No, pero es fácil. A ver. Tenemos acá, 47 y un M4. Vamos re bien, gotta ver. ¿Cómo me resumiste la duda de la matriz cantó, mi maludo? ¿Viste? No sabés que pensé que se lo había mandado, porque se lo mandé a Gastón, que es el otro que colecciona un muñeco de Kima y eso. Y no lo conocía, boludo. Entonces seleccionó que se agarré, eh. Ah, no, no, no conocé el arma así, para mí no es posible. Estaba escuchando, hay otro. Pero es un conjunto, hombre, es un conjunto el que se agarró. Eh, no se salve nadie, eh. Ojota, eh. No da mal esa, lo que dispara por ráfagas, pero no está mala. No me gusta, che. O sea, eh. Es a SK-45 o algo así, ¿no? Puede ser, si no sé bien el nombre siquiera. Es un fucín. Ah, sí. Yo lo conozco. Pero no es livianito como bien dice. Yo me lo como esto. Tengo hambre. Subí por la escalera. ¿Cuál es, che? ¿Qué? La puta. Me dejó una trapa y me está esperando acá. Es un bot chino, a mí no. Con bolsitos chinos, a mí no, eh. A mí no me la vengá, eh. Ah, voy a agarrar la vieja, querida, y nunca bien ponderada, Cucu-9. Ajá. Escuché buenos comentarios en Battle Royale, eh. Yo no la usé nunca todavía acá. Pero supuestamente... Es un buen chino. Che, ¿no hay más amigos? ¿Por qué eran tres? ¿Por qué eran tres? El drone está mejor, mono, eh. El drone cargado. Ajá, mirá. Se agarra re lejos. Se agarra re lejos. Qué boludo, eh. ¿Cómo estamos en tiempo zonal, digamos? A ver, che. No tenemos que ir tan lejos. Tenemos que pirar pa'l puerto. Pa'l puerto, pa'l puerto. Pero no lo veo, Alfonso. Como quien disfruta. Ah, lo veo. Sentí paso y ya me volvía. Ya sin kill. Ya me estaba volviendo. Sentí paso, me bajo, te pego tres tiros, pum. Listo, ahora sí. Bueno, bueno está restaurado, eh. Como siempre, boludo. Siempre me quedo atrás. Un día sin jugar y ya, viste. Nosotros seguimos avanzando. Estoy fuera de estado, boludo. Ya. Ya, aquel. Si nosotros te agarramos, viste. Una mosca en un pajar. Teniendo palitos así. Ya te gasto mosca con palitos. A ver, che, esto. Te abro las puertas resbalando. Ja, ja, ja. Ah, mira. Te empateinando con el culo te abro las puertas. Yo no te abro con la mano. Ja, ja, ja. A mí me subía el... Socotroco. El viejo y querido Socotroco. Palabra que viene del latín Socotrocus. De Socotroco tengo 30 balas. Con esta tengo 35. Ah. Un poco más. Ahora sí estás aventajado, tete. No, cambié el arma por el cargador un poco más grande. Ya tenemos caja por allá. Veo humo. Veo helicópteros que se mueven fuera de zona. Cajas que caen lejos. Agarra el pulso, tato. No. Ni mire, che. Y nos va a caer una cerca, eh. Ahí viene el avión, ¿lo ves? Tengo que echa atención. A ver, che, ¿quién de mierda tiró? Me creí de mierda. 700 metros. Oye, pute, me agarré mirando el mapa como un boludo. Hombre mirando el mapa. Tienes razón lo que dices. Oye, qué boludo que soy. La punja suele no arrande a sus residuos. ¿Qué hizo? Me cambió el arma, el hijo de Dios. ¿Qué? Un cargador ampliado vendría bárbaro. Ah, cayó la caja y no más. ¿Fuiste Diego vos? Sí, vengan. Sí. Si les quiero para acá les dejo en el container, una cada uno. ¿Tienen cura? Ah, usted está curada. Venga acá. Airdrop Incoming. ¿Están acá en el puerto todavía? Sí. Yo estoy lleno de arriba a la mejora triangular. Que yo me pongo a ver si se... que se quedó larga en el unido, ¿viste? El ojo. Airdrop has been delivered. El ojo, sí. Me gusta a mí también. El ojo, sí. Me gusta a mí también. Ya tiene un amarillo y lo tiré a la mirada. Toma, yo estoy de mono. Toma, que yo no lo uso este. Este dejé. Acá. Pasó el amarillo. Ahí va. Ahí lo vi. A ver si lo agarran porque tengo la mochila en medio... Ahí está. Muy lleno. ¿No está para cargar al lado o no? No, no está. No. Sí, acá no habrá nadie, ¿no? Sí, lástima. Las cajas están todas en la loma del orto, bro. Las de armas, ¿no? Sí. Había unos 700 metros, pero ya no hay nada. Está vacío. Así que yo las armas las tengo más o menos bien, ¿viste? Acá tengo uno. Hay dos, eh. Ojo. Ahí está, miren. Viento en popa. Vamos a tirar el groncito. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vamos a tirar el groncito. se chica la palazana al circo vamos a tener que quedar en el bordecito que por donde tenemos que salir cagando si voy voy, estaba pispeando para aquel lado que no venía ninguno que es esto que saca esta M? eso es lo que hiciste con el 4 y te acordas? pero hay varias M por el mapa acá cayó una arma, si vamos al trote corto, 200 metros y acá en Pipeline también, esa está en la granja, mirá acá, para la derecha me parece, prefiero Pipeline y no la granja yo, yo estoy cerca de esto, si muero, ahí dejan mis restos si, viste como es, después llegamos acá y nos matan acá y en el otro no hay nadie, pero yo justo porque estoy cerca, a ver si si, viste el parque que voy a dejar la espada? no, 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 si, no lo tiré yo al pie es recuerden que había uno había pedacitos che Ah, cayó, tengo una verde allá Está atrás de la piedra ¡No, boludo! ¡Ay, que mató, hijo de puta! Sí, no tenía el arma, boludo Y había otro ahí, por ahí, sacudiendo, ¿viste? Sí, pero yo por las dos me voy a la mierda ¡Hijo de puta! Me agarró sin el arma, como un boludo Claro, pero me parece que había... A uno yo le di ¿Dónde estás, Diego? Sí, al que le diste fue el que me mató, boludo Acá tenés a tu amiga battery, gas ¿Qué querés, papi? ¿Qué hay? ¿Problema, problema? Tiro fuego ya, ¿eh? Tomá, boludo Vení que te doy un par de cuadraditos ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí sí ¿Dónde está todo? ¡Ahí! ¿Esta nos estáis aquí en sí, Edwin? Sí Vamos a la caja Val, ¿no? V va a TO FESTIM? En álum da, ¿ downtown? Eres estar a ver, ¿qué es el lugar? Eres el Kaneлин Das war la caja Es un par de cuadraditos Eres elишь los さん por tenga Isfa er la cola de maeta Y con w caja sí, sí And la caja mía que está Así var Y por ni d- Happy ¿Qué te s�? ¿Qué te s�? ¿Qué te s�? Meto de la isla. ¿Tú le indones deliro? ¿Qué te s�? ¿Qué te s�? ¿Qué te s�? Gracias. 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 ¿Tenés sniper vos, Diego? No. Ahí, ahí. Están por allá atrás de la montaña, me parece. Lo bueno es que tienen que venir para acá, boludo. Vamos en el parque. Sí. Estamos acá, mirá. Acá tengo uno. No, no lo veo, boludo. Ahí está. Uy, me arrecararon la tiro, puta. ¿Quién fue el que me cago a tiro? ¿Estabas pegando a tiro? Pedazo de hijo de puta ahí escondido. Qué corneta, boludo. Vamos a ir a las últimas 5 veces. Es una cajita por acá, ¿no? Dale, la escondes. Sí, por eso es el quilombo. Me está jodiendo, Pepe. ¿Qué pasó? ¿Viene uno por ahí? Sí, sí, quedás acá que lo emboscamos. Acá viene. Acá trae otro, boludo. Tenía un cargador amarillo, Voltix. Sí. Ahora me estoy curando. Mirá, estamos en la zona, che. Mueve. Ay, mataste al elegante, loco. No, no, mono. No te hablo más. Mataste al elegante cuatro veces. ¿Elegante? Sí. Me encantó, entonces. Elegante cuatro veces. Quedazo de hijo de puta. No me estoy curando. Me cago a tiro. Ahí en la caja estaban. Lo bueno es que tienen que venir para este lado. Cluster Strike incoming. Target locked. Estamos en el borde de la zona. Dale. Acá. Acá estaban. Acá viene, acá viene. Ay. Acá no bajaba. Acá no bajaba. Acá no bajaba. Acá no bajaba. Mirá, con la chita. Vamos, carajo. Yo maté a lo último, boludo. No había matado a nadie. Vamos. Vamos, carajo. Yo maté a lo último, boludo. Ay bueno sé, veis. Primero esquí. Eh, jugando de a 3 Ahora si, querido Que eramos 3 nada más, no? Si, porque no puse a llenar pelotón Pero ahora lo voy a poner Ahhhh, esa es la wey Bueno, yo ahora salgo un toque Jueguen Jueguen de a 2, así yo Ahora le voy a dar una compota a mamá y después le acuesto Y después me meto Dale Dale, nos vemos Vemos A ver, para el segundo mono, eh Si Doble Sin lugar a dudas, no? Si Le pongo el Blackout también Total, no querés autobús a nada Si, con él, si Me calienta, mejor, capaz que en el otro se traba a me No? Si, puede ser, viste Y ahora están con esto y cosas Están todos jugando acá Y me vengo con Park Con la mía Con la mía Ahí está, hace rato que nos vamos acá, eh Posta a ver La m4 boludo les di Nos dice percha boludo Y la m4 es la m4 A mi la verdad me encanta boludo la m4 Que la m4 Que la m4 Se depende No sé Pero a veces me gusta más la m4 Que la k47 Y a veces el RB también, eh Si, viste, posta, pero yo sé que se buggean un poco A veces que es uno Si le pego unos tiros Posta Que la m4 Para mi ha ido un poco en eso, viste Para mi es más estable, me parece la m4 Pero de lejos me parece que Que la k47 te hace perche Que la k47 te hace perche Aunque se mueve un poquito No, 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 no No, no, no No hay zoom No hay zoom No hay zoom vamos a voy al de la derecha o vas al de la izquierda abajo 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 ¡Suscríbete! 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 Me viene el equipo, eh! ¡Uno ya está! Estúpido ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos cerca! ¡Estamos en el borde! ¡Acercate! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a cargar ahí... Cerca de un... ¿Sabes? ¡Vamos! ¿Acá? Sí ¡No! 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 Y a ver si vemos un 4 y algo para agarrar las cajas... ¡Mirá! Ah, parece que venía uno... ¡Ahora es un golpe! ¡No! ¡No! Aquí tienen una cajita azul esa, si querés, eh! ¡No! 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 La caja de armas ha sido entregado. Pero mirá si es hijo de puta, voy a tirar al ninja y no tira. Es un corneta boludo. Cuidado hijo de puta. Ahí viene la caja de armas, pará. Va a tirar por ahí de la botana, eh. Vení. Mirá, la tira acá, la tira acá boludo. Ay wey, a 200 metros. Engaging mi arma. Enemy down. Mierda que se mueve la K47 así pelada. No es muy estable. Eh... No. No, no, pero... Está bien que si agarro la de la caja, sí. No se mueve prácticamente nada. Si, si, nada, nada, bien equipada. No... No. 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 No, no. No, no. No. no no fue nadie eso de ahí esta en la zona si Viene subito y vamos Está afuera, no? No, 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 no Là es donde? Más de ahí que la agarramos, carayos Que sea Oh, como lo viene jugado ahí mi papá A ver, voy a ver si le tiro el ataque A ver si le tiro el ataque Vale No, 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 no A uno lo dejé en cuatro, lo maté a vos, ¿se mataron? No, boludo ¿A qué te estaba tirando a vos? Si Con el niño me puse a atrever y empecé a tirar, ¿no se murió, boludo? Ah, boludo Ni siquiera gateando ni nada, boludo Me mató el otro, el compañero, se ve No, habría otro, porque había uno en el chincho cuando estaba muriendo Me aviso que había dejado... En el chincho hice percha Ah, vale, vos fuiste No, no, lo cagué a tiro pero no se murió, eso lo levanté Porque el del jeep me lo mostraban cuatro cuando le cayó el ataque de racimo, el que se quedó A mí me mató el que se bajó y me empezó a tirar Y a mí me dio tiempo de tirar el ataque de racimo Y se ve que había uno arriba del jeep Y ese la palmo cuando le cayó el ataque, ¿sabes? A ese lo estaba cagando a tiro malo De espalda lo tenía Cuando le cagué a tiro, vi el ataque de racimo todo Y me mató el del costado Pero ya te digo Antes del ataque de racimo ya tenía que haber estado muerto Pero no nada, eh Que piso boludo Una verga boludo Pará, dame un segundo a tomarme un cigarro boludo, rápido Si No, no, es una verga ese boludo Pero no, eso sí que es una puta Porque viste que también a veces se buguea para uno Igual le das dos tiras al chabón y ves que lo mataste No tendría que ser así Tendría que ser así Tendría que ser un poquito más equitativo, ¿no? Si Si, es una casada Por decirlo de alguna manera Porque, posta Hay veces que los cagatinos no la matan Te da una bronca bárbara, boludo Que venís bien, está buena la partida Que se yo No sé Es una bárbara Si, si, olvidate Che, ¿cómo salió Boca a Rosario Central al final? Me olvidé preguntar No lo vi, lo podés ver por internet también Cero a cero, boludo Horrible Nunca lo ves jugar tan mal, boludo No sabés cómo están jugando Te dan ganas de cagarlo a trompado, hijo de puta Feo, feo Oh, horrible, boludo Ni gana de ver Mirá, yo lo miro porque ya lo tengo que ver Pero Si, si No te dan ni gana, boludo Viste, cuando así estoy perdiendo el tiempo Mirándote, hijo de puta No tienen ni gana de correr, boludo Así, boludo Pero había un ¿Cómo se llama? Un jugadorazo, se ve, ¿no? Que era como una promesa ¿O qué onda? Con ese El changuito se va, yo sé Pero le pegaron una pata Le quebraron la pata, boludo Oh El partido anterior La tibia Quebraron la tibia No Contra eso ¿Cómo se llama? Contra eso, boludo Una vez que Eso es nefasto Si, agropecuario Jodeme Le dio uno de agropecuario Y lo mandaron al hospital Si, boludo A los cinco minutos creo que fue Le pegaron una patada La sacan de la cancha Si, hijo de puta, ¿no? Un desastre, boludo Un desastre Un desastre Madre mía Ya está Le doy Qué ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 The safe zone is collapsing Gracias por ver el video Gracias por ver el video The air drop is coming No 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 no, no 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 The sky is coming The sky is losing I don't know See you traffic Justo había una mantela tirada. ¿Me agarraste, no? ¿Para curarte? Sí, 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 sí. Y ya tenía una. Tengo dos y vos tendrás dos también o tres, no sé. Tengo dos, sí. Listo, joya. No sé, loco. Me iría cerca del faro con el heli. Que estamos ahí, podemos lootear. Y por ahí el avión nos queda por ahí, la otra caja de armas. No creo que nadie nos eche las bolas, eh. A ver, esto, acá. Mirá, la caja de armas. Me la puso por la cabeza, bol. Mira, acá la tiró en el puente. Vamos a ponerlo abajo. Si tenemos quilombo, nos tiramos la cabeza para abajo. No tengo granada de humo yo, esa la cagada. Esa es de armas, ¿no? ¿Esta que viene? Esta que viene es de armas, sí, señor. Ah, esta verga, qué hijo de puta. Bueno, no importa. ¿Cómo tarda en caer la conchuda cuando estás recién llegado, eh? A ver, hay otra. Allá fue el heli, pero cuando vayamos nosotros ya no va a estar. Subite. Vamos. Vamos. The air drop is coming. y vamos a seguir si, pero lo que pasa es que cuando están a la alta se vienen a cagarnos a tiros, no se suben, trancalely vamos, vamos a algún lugar ¿verdad? ¿verdad por acá arriba? si, verá, acá hay una verde el boludo me faltan un par de mejoras bastante chota me quedó tiene dos mejoras de cañón larga solo no, encima no tengo buenas mejoras de eso bueno, estamos medio en el centro de la zona es que acá arriba la mejor es estar arriba no, yo voy a mirar a ver si que viene alguien que pasa a cuidar el ataque, bueno si, acá arriba en el centro de la zona ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está atrás del árbol! que mierda cuando no los ves, viste, que asco, boludo no, si donde están, boludo y ahí les cae un coche aparte no, de encima caí con la casa, caí otro hay otro equipo en la casa, boludo nunca lo vi, boludo, nunca supe donde carajo estaba no, en los primeros no, pero después yo vi uno cuando vos estabas en el helicóptero que pasaron en el coche y se metieron en la casa donde justo vos te tiraste venían dos helicópteros que los que te estaban tirando, bueno, empezaron a tirar el coche se metió en la casa y vos saltaste el helicóptero a la casa y se empalcaron de atrás si, 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 como lo mató me mostró, uno adentro y uno arriba al techo si, tal cual, tal cual venían en un coche, eran otros si, estaba ahí está Wally, che, yo me voy a ir a morfar bueno a ver, si, ahí está Wally, así que hacemos el cambio yo salgo y invítalo dale, listo nos vemos dale, nos vemos ya sé, si va a comer de mono si no come frío, viste si no come después de ahora y no no con buenas caras, viste y el pájaro está en lo del canelo donde es que está no viste, no, el canelo, eso más pero viste el video que te mandé ah, no, no lo vi te mandó un video a whatsapp que me acaba de compartir el pájaro está como si era raver, una fiesta raver esa en la playa bocha de gente está, tranquilo, dice está, con una peda buena qué personaje, mami yo pequeé un par de veces Wally pero Nico le gusta el maneje, le gusta qué personaje personaje entre personajes, digamos le meto, ¿no? aguantame un cachitín que agarro los auriculares atrás, no te vayas a ver qué grande el pajarito hoy pasé por el taller el taller del emprendedor el bocha cerrado está ah, sí es el taller cerrado y tiene un número de teléfono qué raro bueno, no es cerrado no conozco el negocio no sabía ni qué hacía no, no, el taller que era el suegro viste que dijo lo puso el bocha de sí, sí, el encargado de encargado me entero, no más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te meto. Gatillate nomás. Si. Gracias. ¿Qué le pasa? 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 De a ¿Eres que vos, mono? Bueno. ¿Qué onda? ¿Vamos a ir a buscar a Togusa? No. Dejalo a Togusa. No. Ahí vamos. ¿Vamos ahí? Sí. Ahí me muevo como pesa en el agua. Esto es mi segundo barrio. Mirá como dice gracias a Togusa. Mirá, eh. ¡Arigato! ¡Arigato, gato! Oh, ¿qué hice? Encare para el otro. ¡Qué boludo! Bueno, ya fue. Encare para acá, boludo. Eso por no mirar mapa. No se paré y seguí para el otro. ¡Qué boludo! No se paré y seguí para el otro. ¡Qué boludo! ¿Qué pasa, boludo? Me mató uno, boludo. Me pegó dos bifes y después de manetino escopete y me pegó un escopetazo. Yo no te puedo creer. Le vací un cargador. Eso a Togusa no le gusta, che. Una cosa de loco, boludo. Muy bueno y se tildó, me parece. No, lo estoy esperando. Papá, con sigilo. Ah, ahora sí. Me regalaba de que yo hago una escopeta. Te mató con una escopeta. Te lo llevo para ahí. A ver si lo veo. ¿Qué? ¿Qué? Yo autobuseo. Si lo veo el autobuseo. Papá, me hiciste persegutear, papi. Al autobusta se le cayó el calzón sillón. Te gusta que yo todo cagado, papi. Más vale estar juntos, viste. Si, si. O sea, un gamer. ¿Has jugado con el sniper? Mirá, mirá, mirá cómo se fue el cobarde. Vení, cagón. No, pero ese es otro, me parece. Ah, ese, ese. Vení, cagueta. Es un cagueta. Se tiró solo y me volvió a probar. Jajaja, dijo esto. Mirá quién es ahí. Lo gusta, dijo. ¿Cómo me gusta agarrar cargador ampliado cuando tengo una PKM en el manual? Ojo. Se la tira y... Que no es chapote de la pana, eh. Bueno. ¿Qué onda? ¿Me tiro donde están ustedes? Ya. Me llega ya. Va, pará. Salió el drone, che. ¿Salió el drone? Sí, ahí está. No sé si llego, es a la cagada. Mmm, me parece que no llego ni entero. ¡No! Me mató, che. Jodeme. Joder, joder. Aterrizar. Dejad aterrizar. No importa, no me importa. No me importa. No me importa. Chaaa, de la concha. Digo que no me importa o no me importa. Me quedé recontra corto, no corto. ¿Dónde está? Bueno, es que Wally se va a tirar su caja porque veo que tiene todas esas amarillas. Sí, me tiraré ahí. ¿Para que no me lo sacaran? No. No, porque yo lo ejecute y estoy yo solo ahora. Por eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? 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 Bueno, tengo un arma con 70 tiros. Ahí tengo guatito. ¿Qué mejor está, Molo? Usted en el avión. Ah. Ah. ¡Vamos! Me tragué y me enterré de caduce en una montaña ¿Te lo has caído? Sí, sí, de pedo Me tiré justo Cuando me iba a chocar la montaña Bueno, chicas, no llego ni a Gant Pero por acá no hay nadie Si, esto no tiene nada ¿Dónde está tu hermana? Ajá Si, esto no tiene nada Si, esto no tiene nada No tiene nada Pero vení que hay No sé, te escolto Hay cosas Ahí hay balas Ah, qué bueno Ahora tengo un cargador y 40 por lo menos Tomás, acá tenés para curarte ¿Cómo te la dice Tau? En su idioma natal Wow, todavía ¿Qué habla? ¿Emponja este? Sí, es chino, me parece que es chino No, todo chino, ¿no? No, japonés Sí, me parece que sí No sé qué mierda Ah, entonces... ¿Japonés, japonés? Habla... Habla enojado, entonces japonés Sí Uy, me pasó la zona Y a mí, pero estamos acá al lado Sí, estamos acá nomás, por suerte Está hijo Bien, añade un poco más de bala Me salí corriendo a la loma al orto, boludo Esos hijos de puta que son O? El revivo va llegar en un minuto Encaja el enemigo, el enemigo está en el lado ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, bueno Me vieron, ¿dónde estás, Wally? Ah, ¿los del helizón? ¿Estás abajo? ¿O del otro lado de la montaña? Vení, vení, mono, vení ¡Aranil! ¡Aranil! ¿De dónde está? ¿ joining la partida? 14 segundos Segunda llega el tiempo a todos lados, papi Estás con Segunda ¿Dónde están estos, Trollos? Guarda que vienen, ¿en qué carajo vienen? Pues no, voy para el tiro No te tiré a la concha de tu madre Pero se tiró Wally, se tiró Wally y ahora se le cae a la chacaza Gente, esto no puede ser, tío, esto no puede ser ¿Cómo se tilda así, la puta madre, el juego este, carajo, gente? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? A ver, vamos abajo Perdona Tienes Todé 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 ¿Cómo se me salió? Pero está Wally ahí, se la gana, ¿no? Che, pero está con las armas apeladas, boludo Ah, mejor, mejor, porque si no los otros pobres no pueden jugar Ah, me ha roto, boludo Qué mal, boludo, se me tildó No sé ni cómo te mataron, porque escuché un tiro y ya estabas muerto Me parece que vamos a tener que jugar en el otro mapa En el otro no se tildaba tanto Tengo los dos seleccionados, me parece Sí, están los dos Uy, boludo Uno más Me dio algo y no vi que era Era como un accesorio especial para el arma No, no, no No, no, no Uh, eso se la partite ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡¿Donde quiera, doctor? ¡Vamos! ¡Nos podamos ir a la casa! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Pero despegate la c***** de tu hermana! ¡Qué poronga! Todavía no empecé a jugar, ya se me tildó todo ¡Apa! ¡Ah! ¡Pero despegue a tu hermana! ¿Qué le pasa a esto? ¡No me engañes! ¿Estás o no estás? ¡Vámonos de mi end peuter c** de mi end ¡No me engañes! ¡Terminato de mi end con un volto! ¡Ah! ¡No me engañas! a la mierda por que suena asi eso boludo vayas a hablar suena con furia no? que cosa che? el arma que suena asi la tuya? no no creo que eras vos el que estaba tirando no la M4 L0 esa M4 L0 acá tengo un cargador ampliado azul si alguien quiere no yo tengo ah? si me interesa la mochila violeta que era todo lo que quería mira un experto francotirador si yo no estoy con el esmetro eadrop gaserkin no 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 en algún lado no sabía dónde, creo que era ese si? si si oye nunca está de más boludo aunque no lo usés ahora lo tenés que tener si, un cargadorcito porque viste que por ahí maneteás de la caja un subfusil eso de que tienen 40 tiros y que hace? la caen acá? no la caen acá tenemos que cortar menos cuarto el helicóptero estaba allá atrás si vengan a cargar acá a ver bueno yo voy a buscar el heli a 200 metros no 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 se tildó boludo te tildaste? no te les dije voy a cargar ahí donde está marcado agarren el cote y lo parré ahí voy salí para la zona carguen y vengan entretener no esta el coste de cargar acá abajo airdrop se ging ah no si no Airdrop ha sido entregado. Estás entrando pero voy por la línea de avanza. Llegó, fíjate, fíjate, fíjate. ¿Tenés alguna caja? Hay una Sakura. Vení. ¿Dónde estás? Dale, digo. ¿La de Sakura o qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hay acá otra caja? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Sé! ¡Sí! Guarda, ¿vamos? Vamos Bueno ¿Listo? ¿Cómo nos sacuden? ¿Qué? El avión ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver si seguimos pie, eh Bueno Ahí queda una de curarse Toma, Walter Vení, que la barra No, no, yo te tiro la acá Está ahí, está ahí ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! Estamos lejos para ir a patar ¿Hay que cruzar? No sé, che, no... No creo de dónde carajo ¿Usaste el triangulito? ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde cayó, che? No sé, acá viene uno, ¿eh? para la pasión de agua, hacer un botito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ahora tenemos que salir no, boludo, no sale 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 ¿dónde están, boludo? no los veo Celeste, vos, Wall, y atrás tuyo, boludo, mirá a donde me mató el chabón hay uno te va a dar atrás, atrás de esa piedra está bueno, ¿cómo hacen para matarme con el dron encima? your teammate has been killed ¿qué es lo que pasa? mira, eh tiene que haber otro, eh, porque me mató con una SM10 eso tiró yo primero y me maté al chabón, porque es una cosa al otro y recién, boludo, chabón, a mí cuando me tiran el dron no puedo disparar para ningún lado te estaba matando ahí tienes una cosita esa seguro, eh ojota estás a sal, wey estás en el mejor lugar papá salen para acá, boludo de lejos de lejos señora señora Gracias. Ah, qué piso. Empecé a curar que ya me estaban dando y se me salió, boludo. Sí, un garraba. Igual bien. Bueno, muchachos, me voy porque ya no doy pie con bola. Dale, Rafu. Bueno, nos vemos. Hacemos un doble, ¿no? Hacemos el último y ya a dormir. Me da otra posibilidad de hacer una de mierda. Ah, ¿cuál, che? Esa, la PPSH, el cargador redondo, ¿viste? Me encanta. Bueno, está bien que se medio como que tironee. Me encanta ese arma, boludo. Sí, pero la que tengo yo tuñada no me gustó. Me encanta, me encanta. Sí, me encanta. Gracias. Welcome to Blackout, soldier. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. We can land here. We can land here. I am going to go to the left side of the��. I am going on to the left side, of the balcony. Bueno Está llegando a un montón, eh Entonces vamos a la balde Vamos a la balde a la derecha Total hay para lootear un montón Uy, joder Marve, que hay uno adentro Marve, que hay uno adentro Marve, que hay uno adentro ¿Estás acá conmigo? Dale pedazo, hijo de puto, subite ahí Que corneta, que ¿Y te caes? Era la puta que te parió, hijo de puta A este lo dejaron tirado acá, eh, o no No, ahí está el amigo, hombre No, 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 no No, no, no No, 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 no Me metí en la zona del enemigo, no No, no Well, it día Ok,устate Ok ¿Lo dice? Si Me cagaron matando a mil la puta que lo parió ¡Ah! ¡Para! 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 Airdrop incoming Sañar Más la Yo no voy a hacer nada. No hay nada más. ¡Suscríbete al canal! 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 Airdrop incoming Get the dog tags Get the dog tags Get the dog tags Your teammate will return to the battle When the next revised flight arrives There's a helicopter Where did the car go? I'm going to go I'm going to go I'm going to go Hay un cocter ahí Están cagando tiros atrás, ¿no? Si, pareciera Hay un montón de... Están saliendo uno, mirá, atrás medio Para abajo, para abajo Para abajo Si yo te metí abajo del agua Lo voy mejor ¿Dónde estás? No te veo allá Bueno, yo me voy para donde estás, Bobo ¿Dónde está mi casa? Este, este se volvió acá No, parece que había gente ¿Me podés creer vos? Me voy a tirar un... Un jeep de eso con la ametralladora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no Está arriba del pecho F***, también me he solado acá Concha de tu madre ¿Dónde estás? ¿Abajo? Si, en el suelo estoy Si, pero Metido medio dentro del quilombo De todas las casas Terminal está casi listo Ahí, justo atrás Airdrop ha sido eliminado Está justo, tiene que estar el palo ese ahí La zona de la safe zone está colapsando La mitad de los equipos se eliminan ¿Ya llegó? ¿Yaивается? ¿Lo que puede triunfar? ¿ugalure Like? ¿me importa de seguirlo? Si 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 No 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 Airdrop incoming, your teammate has standard dog tags, wait for the revive flight. Y apurate que te vienen las formas. ¿Estás corriendo a la revista? Ah, claro, hay coche. ¿Estás corriendo? ¿Estás corriendo a la revista? ¿Estás corriendo? ¿Estás corriendo a la revista? ¿Estás corriendo? ¿Estás corriendo a la revista? No, me tiro en la granja y voy para Piperíne para que se la salga. Your airdrop is coming Ah, no me da tiempo No, todo el tunnel está Todo el estorbo, voy a pipedirme directo No, todo el tunnel está Oh, todo el tunnel está ¿Dónde estás? A la cuna, pero... Está todo luceado, madre. Dice que venías para acá, o vos la papi peligro. Sí. Estoy yendo por ahí. Pero me tiré al lado del túnel, había encontrado algo en la cuna, pero nada. Estoy acá, estoy acá saliendo del túnel. El airdrop está llegando. No, 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 no... ...sí, no, 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 no... Ahora quiere que hay un sniper, eh, no lo veo pero escucho... ¿Dónde estabas, Digo? ¿Estás cayendo o...? Al lado tuyo... El último tanque de acá no va, encima. Acá tienes dos cajas, Diego. ¿Las viste? No. Ahí tienes una. Ah, la otra estaba en el de al lado. Acá tienes una MX-9. Si querés. No, acá no tengo. Acá no tengo este tipo, al menos. No, acá no tengo. No, acá no tengo. No tengo. Necesito. ¿Dónde está? No escucha, pero ahí. Pará, pará. Me metieron en la caja que aparentemente estás a sacar. Algo de balas, madrón. Arnita. Aca Che, se cierra de acá boludo Si, voy por ahí Para hacer un quilombo esto Ah, acá viene boludo Uno solo maté boludo Esa Este es el ataque Justo donde había uno tirando No, tiraron el ataque a los enemigos Esta puta no se sube ahí Esta es la caja de cubos Tengo una caja de cubos Aca Tengo una caja de cubos Tengo las dos armas ¡Ah! ¡Bala marrón! ¡Ay, chulo! ¡Mega barato mío! ¡Bala suena acá! No, 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 no. ¿Dónde vas? No sé de dónde me está tirando, boludo. ¿Dónde está? Ah, ¿dónde estoy yo? Fui hambre. No te veo, sí, me quiero matar. Sí, tienes que mirar el mapa. No, afuera, en la casa, ahí donde estabas vos. Ahí te va a buscar. Hijo de puta con la abeja de mierda esa. No, no, no. No, no, no. No, no. Tendrías que haber aguantado un cachito, me parece. A ver si deja al hijo de puta, mismo que a un matone. Ah, ¿dónde está? No, no sé, pero vi que... Ahí, mirá, ¿qué está ahí? Pfff... 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 Vale, listo, mañana le damos un rato más. Bueno La limona la vemos Hasta mañana Chau chau